¿Qué fue lo peor que te pasó cuando decides dejar al PRI? Yo recuerdo cuando Claudia Delgadillo se sale del PRI, no era como decir, no sé, un perfil nacional que siempre hubiese estado en el PRI, que se sale del PRI, ¿no? Solamente eso, mentiras, violencia, ataques, pero mira, ¿valió la pena conocer a Andrés Manuel? No te arrepientes. No hombre, lo volvería a hacer mil veces y si lo hubiera conocido antes, antes. Y fíjate que a mí me tocó ser diputada federal también, cuando fue la transición a Morena, era mi compañera Luisa María Alcalde, la secretaria hoy del trabajo, una tipaza, es una niña bonita, inteligente. Entonces, con ella, con Vivi me tocó también como compañero diputado, Monreal, y muchos personajes, muchos personajes, Malú Michel, muchos personajes que están ahora en la Cuarta Transformación y que ya estaban con Andrés Manuel. Yo llegué en el 2018 y de ahí no me moví. Encabezaste el proyecto de Guadalajara. Encabezé el proyecto de Guadalajara y me hicieron falta, bueno, en el Estado di más del 50% de los votos que sacó Andrés Manuel y eso está en el INE y todo el mundo lo sabe. Fui más votada que el candidato a gobernador en ese entonces. Y ¿sabes por qué? Porque a veces el tema del partido, ellos sabían que si yo me estaba yendo de un partido a transitar con un hombre bueno y generoso como lo es Andrés Manuel, a la gente le iba a ir bien. Y además no les mentí. La gente ahora, que es la que me importa, la gente que visito todo el tiempo cuando llego aquí a Guadalajara, Juncal, esa gente está contenta de que nos hayamos ido a Morena y está feliz por los apoyos que tiene con el presidente porque antes no tenían comida en su casa. Y ahora con los apoyos que les está dando nuestro presidente a los adultos mayores, van y compran comida para ellos, comidas para sus hijos y también les alcanza para sus nietos. ¿Y sabes qué, Claudia? Digo, haciendo una recapitulación, creo que te saliste en un momento indicado porque posteriormente a ello vimos después el fallecimiento de Aristóteles, que fue otro tema que marcó al PRI en Jalisco. De ese tema, ¿tú ya veías que había algo mal en el partido? Fíjate que, bueno, con Aristóteles yo hice política mucho tiempo, él hizo muchas cosas, muchísimas cosas muy buenas en este estado, como lo está haciendo el gobernador actual, Enrique Alfaro. Y creo que ya te lo había platicado. Él sí trabajaba y yo estoy segura que si Aristóteles estuviera aquí con nosotros, él estuviera en Morena. Creo que lo único que hizo falta fue tiempo, él era un hombre que también quería mucho a la gente, le aprendí mucho, mi gran amigo de muchos años. Sí, claro, causó una molestia que yo me fuera a Morena, pero gracias a Dios y después pudimos hablar de todo lo bueno que estaba haciendo el presidente y que él estaba de acuerdo y que tenía muy buena relación con gente cercana, muy cercana a nuestro presidente y seguramente él estuviera en Morena, como también, digo, hay que decirlo, la gente que ve ahorita que Andrés Manuel está haciendo las cosas bien, es bienvenida a un partido, es bienvenida para transformar nuestro país en cosas mejores que beneficien ahora sí que a su comunidad, a su familia, a sus municipios, a sus distritos, a los estados. Entonces, estar en Morena es un privilegio que ya tenemos muchos porque somos miles, millones de personas que estamos en Morena y que Morena se sigue transformando, que nuestro partido se sigue transformando y que esta transformación que ha hecho Andrés Manuel, donde hay que decirlo, en la Cámara de Diputados, iniciativas muy grandes en beneficio de los mexicanos, pues llega la oposición, se junta y lo vota en contra y ocupamos las tres terceras partes para tenerlo, pero luego él tiene un plan B, un plan C, pero siempre pensando en cómo ayudar a la gente. Por ejemplo, el tema del litio. Antes el litio venían las empresas españolas u de otros lugares para estarlas explotando en el tema de eléctrico, etc., etc. Pero entonces ahora, el presidente, declaramos en la Cámara de Diputados que el litio es nuestro, que no pueden venir de ningún otro país y llevarse nuestro litio. Y manosearlo. Claro. Y nuestro litio es de todos los mexicanos. Oye, Claudia, y algo que sí debo de reconocer de tu perfil político es que si algo se te reconoce es el trabajo que has hecho en calle. Quiero aquí mencionar que eres diputada federal y no pronominal, o sea, diputada votada en las urnas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en calle? Ay, Juncal, pues no sé cuánto, muchos años. Mira, lo único que yo tengo es el trabajo que he hecho en cada colonia de Guadalajara, ahora en otros espacios, en otros municipios. Pero lo que la gente sí sabe es que yo no les voy a mentir. Que cuando yo llego y les platico algo, si no se resuelve, si la petición que yo hago ante el gobierno de MS no se resuelve, ellos saben que yo tengo toda la intención de hacerlo. Y que cuando he estado en espacios donde se pueda resolver, estuve en desarrollo social en Guadalajara, ellos tenían los mejores beneficios porque además había respuestas prontas, respuestas en beneficio de los tapatíos. Porque mira, Juncal, siempre en esto va a haber un momento en que yo quiera retirarme de hacer política. Pero lo que no voy a olvidar nunca es desde el espacio en que yo estuve, lo que yo sí pude hacer por la gente y que toda esa gente, gracias, 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 volvió a votar por mí en el 2021 como candidata a diputada del Distrito 11 y que solamente lo único es llegar, platicar, tratar de resolver, pelear con ellos, luchar. No se vale lo que está pasando ahorita en el Parque San Rafael. Digo, no se vale el tema de inseguridad terrible que vivimos en nuestro estado y que la autoridad, el encargado del tema de seguridad, Enrique Alfaro Ramírez, no salga y nos diga por qué estamos así. Por lo menos tendría que decir por qué estamos así y su obligación sería decir cómo lo vamos a resolver. Oye, Claudia, actualmente cuántos diputados federales son? ¿Consideras que está fuerte el proyecto aquí en Jalisco? ¿Crees que hay unidad, hay división? No, 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 si hay, mira, si hay unidad, hay algunos compañeros que son diputados locales, bueno, uno es pluri, ¿no? Otro compañero es regidor y tienen, se vale que tengan proyectos para gobernar un estado tan hermoso como el nuestro. Lo único es que esto también lo van a valorar en el partido, en Morena, en México, para saber quién va a ser el mejor candidato o candidata, porque también hay muchas mujeres que trabajan y que son pluris y no es que estemos en contra de los pluris, acuérdate que acabamos de votar el que ya no queríamos pluris, pero no pasó la reforma. A mí me parece que quien trabaja en la calle llevamos más mano que los que no han trabajado en calle, entonces ahora quieren salir como candidatos. El tema es que siempre estés del lado de lo que la gente necesita y con ellos. ¿A ti te gustaría encabezar el proyecto de Jalisco? Claro que me encantaría, levanto la mano para hacer, si toca aquí en el estado que sea una mujer, aquí estoy yo, aquí estoy yo, pero además con el trabajo para ustedes. Aquí en Jalisco también tenemos una Claudia. Y a Juncal y muchas mujeres que valen mucho la pena y muchas más que se pueden inscribir y trabajar desde los proyectos de Morena en beneficio de su comunidad. Bueno, Claudia, estas son fuertes declaraciones, lo que tú nos mencionas referente a Jalisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!